hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno esta vez les estoy trayendo un vídeo no sé emocionante para mí obvio no sé para ustedes porque es diferente en el sentido de que son compras pero no son compras para mí aunque también les voy a grabar el video de compras que hice para mí no cocinas que me compré para mí no sé si pueda grabarlo el día de hoy o no porque me tardé con mi tarjeta de memoria que no quería grabar me ponía en la pantalla de que protección de pantalla o cosas así hasta que bueno borré todo 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 y bueno por fin al parecer si está grabando pero bueno entonces me tardé un buen y este no pude aprovechar ese rato que mi hija está dormida entonces ya perdí un tiempo verdad pero bueno por lo menos les grabó este videito y si me da tiempo pues otro también entonces este video va a ser de ropita para bebé o bueno para niña digamos así este tal vez no les interese a todos pero bueno algunas las que por lo menos tienen hijos pues puede que algunas cosas todavía las puedan encontrar algunas a bueno la mayoría digamos de las prendas o cosas las compré ya sea en la tienda h&m en alguna de las tiendas h&m no fue en un solo día fue en varias idas digamos de sí y otras en la tienda ayer que yo no más sé que bueno yo conozco no más una a la que está en la plaza toreo no sé si haya otra en algún lado si ustedes alguien de aquí de la ciudad de méxico este saben donde hay otra tienda que eres pues dejen menos en los comentarios y bueno y también si esa tienda la tienen en otras ciudades verdad y bueno h&m así la hay en otras ciudades no digo que en todas pero las hay y bueno entonces este pues quiero compartir con ustedes esas compritas a las cositas que le compré para mi bebé y puede ser prepárense un tecito y vamos a empezar bueno tengo dos bolsas de h&m porque la de gt y ya la este la tiré a la basura bueno más bien la utilice y bueno entonces en esta bolsa tengo cosas que no son de h&m son la mayoría de la tienda que se me hace muy buena tienda digamos accesible para la ropa de bebé constantemente cambian las cosas entonces puede que estas cosas ya no las encuentran y también tienen ropa para niños y niñas de edad más digamos avanzada más grandes no y esté ahí si no podría decirles el costo de la ropa pero quiero pensar que tampoco es muy cara no es como usar no y bueno entonces le compré este conjunto que venían estas cosas venían juntas también venía una gorrita pero creo que está en uno de los cajones en el cuarto de mi hija y ya no quiero entrar entonces nomás les muestro a la playerita me disculparán no les puedo decir los acosos porque a las etiquetas de muchas de las cosas ya las tiré porque muchas de las cosas ya las hemos ocupado y bueno esta me dio mucha risa porque dice i'm always hungry y la verdad es que me dio risa porque mi hija siempre tiene hambre y esta es para una bebé de 18 meses o año y medio así que está más grandecita pero bueno siempre trato de comprar cosas más grandecitas porque hay cosas por ejemplo de 12 meses que ya le quedan este la mayor día son los pantalones y otras que le quedan grandes y también son de 12 meses pero bueno y venía con este pantalón gris 18 meses y viene con mamilas no sé si pueden ver se me hizo muy curioso o sea me dio mucha risa y este como mucho costaba 70 pesos yo creo también en esa misma tienda compré ese pantalón si te tenían otro parecido es como si fuera legging digamos pero ese el otro era oscurito ya no me acuerdo bien pero bueno este me gustó bastante este y bueno decidí comprar este y no fue el mismo día luego bueno aquí encuentro una cosa que no es de la tienda get it sino es de la tienda chedrawi y dice happy buyer of the sea quería comprarle otra playerita de estas pero en esa tienda o sea la que me gustó otra no tenían tallas más grandes este es de creo que de nueve meses esta sí es de nueve meses y tenía nomás esta o sea de estas y tenían a varias playeritas de nueve meses pero no quise comprar dos iguales y se me hizo muy bonita también encuentro una bolsita de la tienda todo moda ahí compré estos clips en forma de mariposa dos faltan aquí están por ahí quien sabe dónde y uno no me di cuenta creo que esté en la tienda o sea faltaba ya pero bueno da igual me costó 29 pesos en una de las tiendas todo moda regresando a la tienda get it compré este suetercito ahora que empezaron esos a fríos por las tormentas huracanes y todo esto pues mi hija tenía muchas playeritas porque pues era verano y todo pero cero ropa caliente bueno no cero muy poquita ropa caliente entonces le compré este suetercito con conejo y es de 12 meses pero éste sí es más grande citó y éste pero no importa ya se acerca bueno ya estamos en la temporada del clima frío y hace se está acercando noviembre diciembre enero este cuando va a ser más río entonces le va a servir no pasa nada luego también este pantaloncito este los jeans no este pantalones de mezclilla para ella también mi esposo este fue de ese mismo día cuando compré el pantalón ese así como no sé con flores digamos entonces mi esposo dijo yo quiero comprarle unos a unos jeans y este y ese día si había jeans para bebés este es de creo que 18 meses también si de 18 meses le queda grande pero bueno ya crecerá porque crece cada minuto luego también dos no sé blusitas digamos estas venían juntas y el precio muy accesible a tal vez unos también 70 pesos estas las dos son del para los 12 meses y le quedan un poquito grandes un poquito sueltas pero no pasa nada la primera es esta con estrellitas me gustaron mucho y la segunda digo las venían juntas este no por separado es esta rosada que dice love to the moon and back y es una estrellita como pueden ver con pestañas me dio mucha risa también en el mismo en la misma tienda otro pantalón para 12 meses que es este es parecido al anterior que les mostré hace un par de minutos y como pueden ver es color coral con corazoncitos muchas de las cosas a las han visto ya en mis redes sociales y otro pantalón que parece ser como si fuera jeans pero este no es jeans es como si fuera invitación y este mes mini y este es para también para 12 meses yo también creo unos 40 pesos o así digamos costó y lo último en esta bolsa es esta capa esta capa no es de una tienda fue ay no me acuerdo fuimos a un pueblito creo que en julio o agosto por ahí y estaba lloviendo y todo y había una feria a donde fuimos bueno si me acuerdo les pongo aquí este del monte creo que fue y vimos esta capita miren qué bonita si es así como un poquito que pica pero tiene esto por dentro pero el forro a la capita que me gustó más no tenía el forro entonces este pues ya ni modo este escogimos esta capita me encantó la verdad es que está bien bien bonita ya me la imagino con esta cara bueno vamos a la otra bolsa de h&m y este ahora sí creo que todo lo que está aquí es de h&m y bueno le compré este saquito a ver déjenme será es que lo ocupamos el día de hoy precisamente miren qué bonito este les digo me puse a buscar ropa caliente digamos para mi bebé y apenas apenas se estaba saliendo digamos así o sea cuando empezó el frío apenas empezaron a aparecer las prendas así calientitas y bueno esta me gustó creo que costó 200 pesos dice que es de 12 a 18 meses le queda muy bien manga un poquito larga pero le queda bastante bien así flojita la ropita también este esto fue otro día digo no fue todo en el mismo día también le compré estas aliguitas a costaron 49 pesos tienen varios colores como pueden ver luego en este suétercito miren qué bonito y este derecho a volvía a esa misma tienda de h&m unas dos o tres semanas después si todavía encontré este suéter lo tenían en color este crema y en color vino y bueno a mi esposo le gustó más este color es de 18 de 12 a 18 meses y 229 pesos este no se me han puesto todavía y también ahora sí que ese mismo día le compré dos cosas y fue este vestidito miren qué bonito sí también parece como si fuera este mezclilla verdad pero no les es un vestidito muy delgadito de 9 a 12 meses pues a ver si todavía hace un poquito de calorcito algún día de esos y éste se puede poner obvio con unas medias por ejemplo este panty medias como sea que lo llame en verdad y con un suétercito por ejemplo el rosa y éste ya le da calorcito y bueno este otro día en h&m compramos está este suétercito que dice a la verdad mi esposo vio este suétercito y éste estaba en la sección de ropa para niños pero las que me da igual no o sea este suéter no como les digo este no parece ser nomás de niño y es de 12 a 18 meses y costó 200 pesos está bien bonito y también le compramos otro otro gorrito es parecido al que tiene ya al que le regalaron alguna vez éste dice que es de 2 a 6 meses supongo no sé pero si le si le queda es de 129 pesos y dice baby baby stop home y bueno ella tiene un gorrito parecido y ese mismo día le compré otras liguitas que son éstas que se me hicieron mejor digamos para su cabellito tienen varios colores como pueden ver y éstas liguitas que tienen mariposas y son clips también con mariposas ya ustedes saben a los que me siguen desde antes que yo soy la loca de las mariposas y pues nada hasta aquí este haul de ropa para bebé para bebita para niña y digo algunas cosas supongo que las pueden encontrar todavía como suétercitos por ejemplo porque digo yo volví unas cuantas semanas después sí y todavía los tenían ya tenían otras cosas también espero que no se me olvide nada y si se me olvidó algo pues ya ni modo verdad este lo mismo aplica para el mejor de mis cosas porque ya muchas cosas ya las he estado utilizando y ya no me acuerdo de hecho cuando me llegaron pero bueno entonces pues yo espero que les haya sido interesante si tienen alguna pregunta me la dejan por favor en los comentarios gracias por estar en este canal por apoyarme por hacer que este canal siga creciendo paso a paso les mando muchos besos y abrazos y pues se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y